Y el chi pues tiene una interrelación con el movimiento yin yang en el cuerpo, cuando uno muere pues se acaba este movimiento al final y al cabo Entonces, como tenía tanta relación con el chi, pues desaparece el canal, por eso en cadáveres Hola, feliz sábado para todos ustedes, deseándoles una linda mañana, por supuesto, de sábado Hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante y es la famosa teoría de canales Así que, bueno, pues quédense por lo menos a hablar, sí, un poco de teoría de canales Espero que hoy puedan aprovechar el tiempo Hoy vamos a hablar de este muñequito Este muñequito, todos los que hacen acupuntura lo tenemos Porque es la copia rápida cuando se nos olvida donde está un punto de acupuntura No, mentira, no solamente es un muñequito que nos permite a nosotros adornar los consultorios Que también además es muy bonito, por supuesto Pero bueno, es un símbolo muy importante para todos los que hacemos acupuntura Porque nos recuerda una de las teorías más importantes que tiene la acupuntura A mí personalmente me gusta mucho que habla muy bien de esa tercera teoría, la teoría de canales Que es el texto de Wang Yuji Sí, quizá una de las personalidades que existió en este mundo material Que no, de regresando a lo básico, algo muy sencillo Pues vamos a hablar un poco acerca del concepto que traía él Que traían otros textos acerca de lo que es un canal Porque es importante, bueno ¿Qué es un canal? Un canal es un espacio Si ustedes ven un montón de líneas acá Y pues sí, es un espacio Es un espacio que, pues según la tradición china Permite la circulación del Chi Permite la circulación de las sustancias nutritivas Incluyendo en este aspecto la sangre Y son esas líneas hacia abajo, sí Que vemos siempre en estos modelos de acupuntura Modelos de veterinaria, sí Que también hoy en día son bastante famosos Bueno, esta teoría se resumió hablando un poco de la teoría de los Jin-Luo Sí, Jin-Luo Por supuesto hablan sobre Jin Pues Jin hace referencia a vía Y Luo, el Luo hace referencia a los conectores Porque son vías que no es que vayan separadas unas de otras Sí, tienen sus nombres El pulmón, canal de estómago, canal de tal Pero van interconectadas unas con otras Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta Bueno, la primera definición de un canal Sí, pues un canal es Un canal es un espacio Sí, por donde va a discurrir esas sustancias nutritivas El Chi de manera global Y es que a través de los espacios Que se escriben Y se describen los textos Pues los famosos puntos de acupuntura Es que tenemos el acceso a la movilización Entendiendo muy bien esas vías del cuerpo Por supuesto Entonces, primero son espacios que están dentro del cuerpo Entonces son espacios que podríamos traer un poco la anatomía Y decir, son espacios dentro del tejido Dentro del tejido conectivo Y dentro de esos espacios No es que solamente sean espacios Los hagan de cuenta No son espacios Sino que vienen enrollando Porque son unos espacios que al final Tienen una forma estructural Bien sea como una vía Como un conducto Como un túnel Que están ampliamente relacionados Tanto adentro como afuera Con muchas estructuras del cuerpo Hay recorridos de estos canales Que se relacionan muy bien Con las vías neurológicas Con recorridos nerviosos En ciertos tramos No son 100% Los mismos tramos del tejido nervioso Entonces son vías que están en relación En ciertos pasos con el sistema nervioso periférico Con el sistema vascular También pasa lo mismo En ciertos recorridos Cumplen el mismo recorrido Que tienen ciertos vasos sanguíneos Arterias principalmente Pero en otros no Está en relación directa también Con el sistema linfático Entonces no hace referencia De alguna manera A estas grandes fibras A estas grandes estructuras Anatómicamente descritas Si no son esas vías Son esos espacios Que a través de la De envolver Estructuras del tejido conectivo Está ampliamente en relación Con todas las estructuras del cuerpo Al final del cabo Entonces no solamente Con las estructuras que vemos periféricamente Tejido linfático Arterias, nervios Sino que también está en una relación En una interrelación directamente Con los órganos del cuerpo ¿De acuerdo? Entonces eso es algo Que quiero que nos quede Supremamente claro Porque es la definición De un yin-lu Pues es un canal Caída es un canal Es un canal Que envuelve Y está en interrelación Con muchas estructuras del cuerpo Por donde va a pasarse Con la tradición china El chi Y la sangre por supuesto ¿Qué características tienen Estos vasos? Uno que es un sistema De interconexión Si es un sistema De interconexión Que es la manera Como nosotros empezamos A relacionar Todo lo que veíamos En el ambiente En el ambiente El ser humano Está en relación Con un ambiente continuo Está en una interrelación Con las otras personas Con el mundo Que lo rodea Y este sistema De canales Es lo que relaciona Ese exterior Con toda la parte estructural Que vimos En la última sesión Con respecto A la teoría orgánica Entonces Porque los meridianos Tienen ciertos nombres O el canal Tiene ciertos nombres El canal de estómago El canal de pulmón Y pues se llama Canal de pulmón Porque tiene una relación Directamente Y profundamente Según la tradición china Con el órgano Que es el pulmón Entonces El sistema de canales Es el sistema Que explica De una manera Muy coherente La forma Como la medicina china Aborda al ser humano De manera holística Relacionando El ambiente Su relación Con el ambiente Pero como ese ambiente Se termina Interrelacionando A través de la teoría De canales Con todos los órganos Que yo tengo Pues en el cuerpo humano Es de esa manera Que permitimos Hacer el puente Es de esa manera Que representamos El mismo número 3 Y es de esa manera Que nosotros Empezamos a tener Un poco más De coherencia En base A la definición De lo que es Un canal Bueno Entonces eso es importante ¿Qué características tienen? Yo lo que les decía Es un sistema de interrelación Una interrelación Con el todo Con su entorno Y no solamente Si no es la manera Como el sistema digestivo El sistema nervioso El sistema circulatorio Se interrelaciona Profundamente Con cada uno De los órganos Entonces eso es Eso es algo Supremamente Importante Como yo antiguo chino Bueno Y los meridianos En el cuerpo ¿Dónde están? Les decía Pues es que el meridiano El meridiano está vivo Es una vía Que está viva Que envuelve Que tiene una interrelación Y explica de manera clara Como todos los órganos En el cuerpo Y como todos los sistemas Se relacionan Unos entre otros Pero en el momento De morir El meridiano Que tiene una relación Directamente con el chi ¿Sí? Y el chi pues tiene Una interrelación Con el movimiento Yin-Yang En el cuerpo Cuando uno muere Pues se acaba Este movimiento Al final y al cabo Entonces como tenía Tanta relación Con el chi Pues desaparece El canal Por eso En cadáveres Según este antiguo Médico ¿Sí? Él decía Que cuando uno fallecía No se podían Visualizar los canales A través de las disecciones Que eso era imposible ¿Sí? Entonces que por eso No hemos podido llegar A esa interrelación Física Porque todos En anatomía Buscamos la manera De relacionarlo Con alguna estructura Importante ¿Vale? La manera de relacionar De entender un poco Una estructura física Son los conductos De los De Kim Bongan ¿Qué estructura Podía asemejarse Un poco al recorrido De canales Y encontró Estos famosos conductos ¿Sí? Es interesante Ver un poco El relacionamiento Con respecto A estos conductos Y con respecto A la teoría Pero es interesante Porque él empezó A usar azul de metileno En ciertos puntos De acupuntura Y vio Que cumplía El recorrido De ciertos canales Y no correspondía Ni un vaso sanguíneo Ni un tejido Linfático Ni una estructura Nerviosa Sino era un conducto Totalmente aparte Entonces eso es Digamos Dentro de la Anatomía occidental ¿Sí? Lo que hemos podido Llegar a acercarnos Un poco Con lo que referían Ellos en la teoría De canales Que es interesante Porque esos conductos No solamente estaban En la superficie Sino que cumplían El mismo aspecto Que los antiguos Chinos hablaban Que era un aspecto De interrelación Directamente con el órgano Entonces se ve En sus estudios Como en esos animales Donde se llevó a cabo Esos estudios Que se están retomando Actualmente ¿Sí? Envolvían muchos De los órganos Como en un tejido ¿Sí? A pesar de poner un punto De acupuntura Se interrelacionaba Directamente con el Con el órgano ¿Sí? Con el órgano ¿Sí? Que uno comunica En el exterior Con el interior Entonces según la tradición China Nosotros podemos tener Invasiones de factores externos Factores patógenos Que es una teoría Bien interesante Dentro de la medicina china Ellos hablaban de factores patógenos Hoy en día Entendemos un poco Eso que se llamaba Factores patógenos Dentro del concepto De infectología Pero decían que a través De los canales Era donde esos factores Patógenos Entraban Y podían llegar Bien sea lento Bien sea rápidamente A afectar cada uno De los órganos Y habían ciertos cambios Obviamente a través De ese recorrido De esos canales ¿Listo? De igual manera Las patologías emocionales ¿Sí? Por ejemplo Si yo tengo una tristeza Profunda del alma Que la tristeza En medicina china Está muy asociada Al elemento metal Yo voy a tener Una manifestación también Y unos cambios Importantes a través De los canales Entonces El canal es un sistema De interrelación Dentro Lo que está afuera Lo que está adentro Pero también Representa El avance De las patologías Que pueden venir De afuera Hacia adentro O que se están Manifestando adentro Pero que el canal Por ser un sistema De interconexión Con ese órgano Tiene ciertos cambios Entonces Muchas veces Yo lo que les digo A mis estudiantes En práctica Es Palpen canales Porque La palpación del canal Nos habla mucho De la representación Que tiene cada uno Obviamente De los órganos Por supuesto ¿Sí? Hay que aprenderlos muy bien Hay que entenderlos De fondo muy bien No necesariamente Porque uno ve Esas líneas superficiales Y piensa que solamente Los canales Son superficiales Y los canales Tienen vías internas Que permiten La interconexión Con los órganos internos Nuestro momento reflexivo Hay una enseñanza De día Que quiero dejarles Uno Primero Tiene que conocer Muy bien La teoría Que envuelven Los canales ¿Sí? La definición De un canal ¿Para qué sirve? ¿Sí? Y llevárselo conceptualizado ¿Vale? Revisar el recorrido Interno De los canales Que por ejemplo En este modelo No está ¿Sí? Pero que nos interrelacione Y nos explica De una manera muy Teórica Y muy fácil A los del mundo occidental Cómo se relaciona Un órgano Con su propia vía O con su propio canal Eso es algo Que debe quedarnos Claro a nosotros Entonces Fin de nuestro momento reflexivo Cuando uno vaya A estudiar canales No empiece por pulmón O no pulmón O en los puntos Y no Hay que entender Muy bien de fondo Cuáles son las vías internas Cuáles son los otros canales Los canales secundarios Estos son solamente Los canales primarios Mediados divergentes O teoría de canales divergentes Lugos Sí Lugos longitudinales Tendinomusculares Por ejemplo ¿Sí? Entonces Hay otra teoría De canales Diversa a esta Que Deberíamos Entrar a trabajar A aprenderlo de fondo Eso es lo que hace La diferencia En la práctica Créanme que sí Bueno Les mando un abrazo A todos ustedes Muchísimas gracias Gracias por su compañía Espero que Hayamos aclarado un poco El concepto de canales Deseándoles un lindo Sábado por supuesto Que estén muy bien Chao Chao ooooh ¡Gracias!